Hola, soy Mónica Lindo de las Salas, directora artística de la Corporación Cultural Barranquilla y docente de la Universidad del Atlántico. Hoy les invito a que hablemos de tradición y modernidad en el Carnaval de Barranquilla. Es un gusto que nos sigan acompañando y que en este momento la invitada especial que tenemos es una gran maestra, Barranquillera ella, del Departamento del Atlántico de Colombia, la maestra Mónica Lindo. Es reconocida en el país por haber dedicado una vida y obra a la danza. Tiene una gran trayectoria en la docencia que tiene que ver con la danza y que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con estudios culturales, bueno, que tiene que ver con el arte y la cultura en general. Maestra Mónica, ¿cómo está usted? Muy bien, César. Feliz de verte y muy complacida de estar en este espacio que sé que es de gran valía para el sector cultura y el sector de la danza de nuestro país. Maestra, vamos a hablar de la tradición y la modernidad. Miren esos dos lados de la cuerda, la tradición y la modernidad. En el Carnaval de Barranquilla, usted le ha dedicado una vida entera a disfrutarlo, a estudiarlo, a conocerlo, a compartirlo, a ser parte como bailarines, como comparsa, como fiesta, que a ser parte como organizadores, como productores. ¿Qué podríamos hablar? ¿Cómo iniciamos ese tema de la tradición y la modernidad en la fiesta del Carnaval de Barranquilla? Bueno, yo creo que es muy importante en principio, porque sé que esto lo escucha mucha gente, es saber que nuestro Carnaval tiene una historia que podríamos decir antes de la declaratoria como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, que es el título que nos dio la UNESCO en el año 2003, y lo que ocurre tras esa declaratoria. Pienso que son puntos de partida importantes, porque justamente la intencionalidad de que sea declarado patrimonio de la humanidad, deviene de la gran preocupación, porque las tradiciones de todas esas manifestaciones danzadas, musicales, las comedias, las letanías, estaban desapareciendo y estaban siendo vulneradas por muchísimas influencias que tenían que ver con la excesiva comercialización, con pocos espacios de difusión, con una poca estrategia para hacer valer la tradición como tal. Una vez el Carnaval se declara patrimonio de la humanidad, entonces pues ya se establecen ciertas políticas del gobierno y a nivel local para tratar de que esas tradiciones... Perdón, que yo la voy a estar molestando e interrumpiendo durante la conversación. Me llama la atención que usted dice que cuando fueron declarados por la UNESCO, antes no había conciencia de conservar la tradición con diálogo con la modernidad, o fue la UNESCO la que irrumpe y dice, un momentico, esto hay que conservarlo, o es el sector carnavalero, si es que se está bien dicho, el que dice, no, nosotros tenemos que conservar como también orientar hacia la modernidad. ¿Qué pasa ahí? Bueno, si bien tenemos un pasado que habla de que tenemos danzas como el congo, el paloteo, hay muchas expresiones que le dan el sustento de la tradición al carnaval, si bien sabemos que ellos tienen como todo ese valor, mucha población y muchas circunstancias dieron el punto como de alerta, sobre todo al sector académico y al sector carnavalero, de decir, miren, la gente no está valorando, no está conociendo, no está dando oportunidades a estos hacedores del carnaval, se requiere documentar esa memoria, se requiere que las nuevas generaciones la conozcan, porque muchas danzas empezaron a desaparecer. O sea, hay una gran cantidad de danzas que no fueron posibles de ser revitalizadas y por ende quedaron simplemente ahí en los escritos y en las memorias de mucha gente que incluso también han muerto. Y lo que hizo ese sector del carnaval, esos carnavaleros preocupados, los académicos, los universitarios, los estudiantes, mucha gente que tenía como esa visión futura de que si esto no se mantenía, que si esto no se lograba generar una estrategia, pues obviamente no iba a tener una larga duración. Lo que hizo la UNESCO fue simplemente reafirmar ante el mundo, esto existe, mírenlo, ahí está. Y hay que generar una conciencia desde el gobierno y desde las políticas locales para que puedan haber planes y programas, como por ejemplo, adopte la tradición, la catedral del carnaval, y muchas herramientas que permiten a que la gente que no conoce profundamente el carnaval tenga la oportunidad de hacerlo. Y de salvarlo, porque se trata de salvaguardar la memoria. ¿Cómo se conserva entonces? Porque es que es ese diálogo permanente entre la tradición y la modernidad. Es un diálogo ahí que si se rompe, que si se aísla, pues pierde su esencia. ¿Cómo las danzas tradicionales como el Congo, como los toritos, todas estas manifestaciones, los disfraces, etcétera, todo lo que compone el carnaval, siendo un espacio donde se permite la crítica, se permite el desorden, entre comillas, el caos, ¿cómo amarrarlo con la tradición? Y ahí es lo que no entiendo todavía. Porque tú sigues diciendo que hay que conservar, que hay que conservar, pero ¿cómo hay que modernizar? ¿Cómo es ese diálogo? Yo creo que el discurso de lo tradicional en nuestra ciudad todavía sigue siendo un discurso de mucha actualidad y pertinencia, porque algunos se van a los extremos de pensar que cuando se habla de tradición es quedarse como ese objeto de museo metido en una cajita de cristal que no es posible oxigenarlo. Pero nosotros estamos viendo que la misma dinámica de las expresiones danzadas están amarradas a la contemporaneidad. Y la contemporaneidad está representada en que si ya no viene un vestido de cuadrito de tal textura de tela, sino que ahora se utilizan los chispones, se utilizan la tela de raso, los brillantes, pues eso es lo que empleamos para poder vestirnos, por ejemplo, en una cumbia. ¿Qué es lo que debemos tener precaución? Que hay unos patrones básicos que hacen que esa danza o esa expresión sea tradicional. En una cumbia, pues si no es de enamoramiento, ya sería otro tipo de expresión danzada, si no tiene un vestido largo, porque eso obedece a un momento histórico de su surgimiento, de esa utilización de las collaras largas, el hombre vestido de blanco, su pañoleta, rabo de gallo. Todo eso tiene una razón de ser dentro de lo tradicional. Entonces, creo que en la medida en que conocemos por qué la expresión danzada se viste así, se hace así, se interpreta así, en esa medida nosotros podemos mirar hasta dónde pueden estar los límites en cuanto a mi posibilidad inventiva. Entonces, ya yo no puedo hacer una minifalda para interpretar cumbia y decir que eso es cumbia. No puedo porque no tengo, o sea, porque tengo claridad más bien que existen unos patrones de que eso se hace así por ciertas circunstancias. Pero el carnaval permite otro tipo de expresiones que son más libres. Por ejemplo, aquí hablamos de las comparsas y sé que en el contexto nacional las comparsas tienen diferentes definiciones. Algunos, por ejemplo, en Bogotá cuando se hablan de comparsa y tú me dirás si no es así, es esa representación teatral que va por las calles y es más teatral. Acá la comparsa... Más como un iberoamericano. Exactamente. Un festival iberoamericano donde es teatral, donde... La gramaturgia. Menos danzado, aunque se baile y aunque haya movimiento, es más teatral, más iberoamericano. Pero aquí en Basanquilla la comparsa es un grupo de personas que se juntan en torno a un tema libre. Yo puedo inventarme hoy la danza del internet o la comparsa del internet, perdón, y me hago un diseño que tenga que ver con internet y le pongo cualquier música, invento unos pasos y salgo. Es lo que normalmente... Pero ahí hay maestra. ¿Eso cómo está amarrado de la modernidad, de la tradicionalidad? Si yo hago la danza del internet, de la virtualidad en este momento, la danza de la virtualidad... Comparsa. Comparsa, comparsa la virtualidad. ¿Cómo está amarrado con la tradición? Es que ahí es donde uno dice o se quedan en la tradición o se van en la modernidad. ¿Cuál es ese hilo conductor que los une? Lo que sucede es que la expresión comparsa como esa expresión estética que permite la libertad, el baile y la creatividad, en sí ese concepto de comparsa es tradicional. Porque si nosotros analizamos la historia misma del carnaval, muchas de las danzas tal vez en su principio fueron una simple comparsa que se fue quedando y a través de los tiempos se logró institucionalizar un paso, una coreografía, unas formas de hacer con un gran contenido también mítico y religioso y que le da esa connotación de tradicional. Pero en el carnaval, hablando hoy día, la comparsa es ese grupo de personas que se reúnen en torno a una temática libre. Cada año cambian la temática. Hoy puedo hacer comparsa en homenaje a las flores y el año que viene quiero hacerle en homenaje a los elementos de cocina y me disfrazo de esa forma y salgo y todo el mundo va haciendo coreografías similares con una música libre. Entonces, este es como el aporte, digamos, que da cuenta de unos sentimientos contemporáneos y que a su vez enriquecen el carnaval porque hablan de un momento histórico. Aquí hay muchísimas comparsas que si ellas mismas se dieran cuenta cómo eran 10 años atrás y lo que han evolucionado en su música, por ejemplo, casi todas han escogido temas musicales que sonaron en ese momento histórico. Champetas que sonaron. Hubo una época en que casi todas las comparsas tenían el tema del celular, una champeta. Aló, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Pues tú, ellas, el desfile, casi todo el mundo había escogido coincidencialmente ese tema musical y lo habían coreografiado de muchas formas. Entonces, eso es en relación con esa expresión llamada comparsa. Pero las danzas tradicionales, creo que con cada año, el hecho de estar vigente, desfilando en el carnaval, ellas permanentemente se contemporanizan porque hay algún elemento que ellas, que esas danzas incorporan que la van haciendo vigente. Si no, la gente no la siguiera interpretando. Y hay cosas que el mismo carnaval ha propiciado que las danzas cambien, ¿no? Por ejemplo, si uno analiza la cumbia, que es una cosa, una danza que se hace de manera circular, la misma dinámica de los desfiles del carnaval, que los desfiles son cosas relativamente, digamos, nuevas, en el desfile las cumbias dejan de ser circular y se convierten en lineales. Entonces, ellas cambian de cierta manera y se adaptan a esos espacios que institucionalmente el carnaval va creando. Tengo la sensación, maestra, que el carnaval es una suma de eventos. A ver si me explico, a ver si estoy... Lo que yo miro de fuera las veces que fui desde el maestro Carlos Franco cuando estaba vivo, que fue el quien me invita por primera vez a Barranquilla y estar en un carnaval en su casa y con él y con su mamá, con la mamá de él. Bueno, hay el carnaval de los niños, pero es como algo que no tiene tanta importancia para los de fuera, es decir, es lo que no se muestra hacia afuera. Hay el carnaval de la 40, entiendo, o bueno, me gustaría corregir a la 44. Hay el carnaval gay, que entiendo que es todo un movimiento donde se maneja mucha plata y mucha creatividad y hay el carnaval que está para la televisión. ¿Por qué pasa eso? Porque hay unos como subterráneos como de menos difusión o en el carnaval mismo si se sienten todos en su sitio que corresponde o no. Yo creo que la ciudad ha crecido tanto que hay para todos de dónde escoger. Creo que el inicio del carnaval tiene que ver con el mismo crecimiento de la ciudad y antes hablábamos de una Barranquilla, la Arenosa, la Puerta de Oro, una ciudad pequeña donde todo transcurría alrededor de una sola, tal vez un solo espacio donde ocurrían las cosas en la medida en que la ciudad ha ido creciendo, también han ido creciendo los espacios de representación porque han surgido personas y han surgido grupos que también están buscando esos espacios en los cuales ellos representarse. Lo que tú dices de los niños, tal vez pareciera no tener tanta importancia porque no está dentro de los cuatro días oficiales del carnaval. Hace parte de los eventos del precarnaval, como lo es la Huacherna, que es un evento del precarnaval, como lo es la lectura del bando, como lo es la coronación de la Reina del Carnaval y ahora cada año van surgiendo nuevos eventos que van respondiendo también a las necesidades de la gente, de los barranquilleros, de buscar formas de representarse de alguna manera. Entonces está el carnaval gay. Todos esos eventos ocurren antes de los cuatro días del carnaval. nosotros cuando se nombra a la reina que es más o menos en el mes de septiembre y octubre es cuando uno dice ya empezó el carnaval. ¿Por qué? Porque la reina va motivando que la gente se vaya preparando para esos cuatro días y en los cuatro días ocurre la batalla de flores, la gran parada de tradición, la gran parada de comparsas, la muerte de José Lito. Pero aunque esos sean los cuatro eventos más antiguos, más oficiales, pues hay otras organizaciones que simultáneamente también han creado sus propios eventos. El que tú dices es el carnaval de la 44, también el sábado de carnaval, tiene su propio desfile, está el desfile de la 17, o sea, hay para dónde escoger. Porque Barranquilla ha crecido y todos los eventos se llenan en el sur occidente, en el sur oriente, en el norte centro histórico, en la vía 40, en la 17, o sea, la ciudad se paraliza un sábado de carnaval sobre todo porque las calles están cerradas y todo está en función de ese desfile, de esos desfiles. Se entiende, maestra, que el carnaval es un espacio que propicia la reunión de clases sociales, no clases sociales, todos con todos. Eso es lo que dice la literatura. Pero uno va a ver y ve que hay los del club, los del country club, no sé si estoy diciendo bien, los de no sé qué, se sienten las clases sociales desde fuera por el vestuario, por la riqueza del vestuario, por la calidad de sus telas, de sus entrenamientos, de sus coreografías. ¿Existe realmente una fusión social o eso es algo que se pretende pero que el carnaval no logra? ¿O sí? Yo pienso que durante el carnaval hay una sola clase social y se llama la clase carnavalera. Porque es justamente aquí hay muchas comparsas. Tú ves la comparsa de las marimondas del barrio abajo que es una comparsa que surge en un sector popular pero está llena en un desfile como el del sábado de mucha gente importante, políticos, hasta presidentes han desfilado en esa comparsa y ha habido como toda esa integración de diferentes clases sociales, roles, desde lo político hasta lo popular y así ocurre con muchas danzas. Incluso hay danzas y comparsas en particular que son de sectores populares y tú les ves una gran opulencia en su vestuario que parecieran ser de la clase alta. Sí, uno dice pero ¿quién tiene plata para invertirle a eso? Es decir, eso necesita una inversión muy grande. Es una inversión de mucho esfuerzo porque son agrupaciones y me incluyo que todo el año vivimos en función de hacer actividades para poder lucirnos en época de carnaval. Pero lo cierto también es que existen eventos que se hacen a puerta cerrada como los del country club o los clubes de Barranquilla que es simplemente para la gente que hace parte de los clubes que tienen su propia manera de celebrar durante esos días de carnaval. Pero muchas personas de estos clubes integran algunas agrupaciones que desfilan durante el carnaval. Y de hecho la reina del carnaval por lo general es de la clase alta. Sin embargo ella se trae a toda su gente y participa de los eventos de manera muy activa. Así que yo diría que puede que exista pero para mí es una sola clase social se llama la carnavalera. Para cerrar maestra ya pasó el tiempo se pasa volando para cerrar ¿qué pasó este año este año y el año pasado hasta donde entiendo o el año pasado con la pandemia en ese carnaval virtual? ¿Qué sucedió con eso? ¿Qué sensación qué sabor les quedó a ustedes los carnavaleros de no hacerlo presencial sino virtual? El año pasado se logró hacer se terminó y logramos bueno y entramos a la cuarentena este año creo que hubo la oportunidad de ver experiencias de otros carnavales previos y de otras fiestas por ejemplo a nivel local la feria de las flores el carnaval de pasto y eso permitió a los organizadores de la fiesta hacer algunos eventos con un aforo restringido de participación de grupos de manera también muy controlada fue extraño yo tuve la oportunidad de participar en una experiencia que también para mí fue extraña que es el de ser co-directora de un proyecto audiovisual de una de un de un film en formato micro que se llamó El origen y dirigir eso para la para la televisión para las cámaras para mí fue completamente extraño porque he dirigido espectáculos de coronación y he producido desfiles en el carnaval pero tener esa experiencia con Jimmy Rangel incluso de dirigir una pieza de cine para para ser difundida por medios digitales fue una experiencia rara pero muy enriquecedora y que me permitió a mí pensar creo que esta es la nueva realidad también a la que debemos empezar a acostumbrarnos porque esto no va a acabar tan rápido va a estar allí presente en todo lo que queramos hacer y hay que aprender muchísimo y aprovecharlo al máximo los carnavaleros participaron en los desfiles controladitos con todas las normas de bioseguridad pero cero fiestas y cero eventos masivos porque obviamente eso pone en riesgo la salud de todos bueno eso nos nos lleva a concluir bueno podríamos sacar muchas conclusiones de lo que hemos hablado porque hemos tocado varios temas o distintos temas de que se perdió su máxima expresión su lema quien lo vive es quien lo goza y esto acaba de decir maestra que no que eran todos controladitos todo lo que es contrario al carnaval es decir es un caos ordenado aquí fueran controladitos para no contagiarse contaminarse y le dejamos eso a la pregunta a las personas que nos dicen contéstenos en la en el foro virtual en el foro que tiene danza.co la comunidad de la danza ahí encontraron ustedes alojados este video y la pregunta es quien lo vive es quien lo goza inclusive en lo virtual si el carnaval es eminentemente presencial maestra muchas gracias por acompañarnos con todo gusto César y bueno chévere que todos puedan participar porque es bien enriquecedor general comunidad académica alrededor de danza.co bien es el 35 foro virtual latinoamericano de expertos en danza de los danzantes industria creativa y cultural el director ejecutivo el maestro mario alejandro monroy con danza.co la comunidad de la danza marcada chile y sion producciones por su presencia muchas gracias de la danza de la danza con la comunidad y sion producciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.